está sintonizando el canal del señor mayers y en esta oportunidad vamos a tener un vídeo respecto a max deal y action man juntos si tú te quieres suscribir lo agradeceré mucho si te gustan los vídeos bootlegs max deal action man y otros coleccionables los vas a ver en este canal en esta oportunidad como tema de coleccionismo vamos a tocar estas dos líneas fantásticas que dentro de la era moderna son las mejores figuras de todos los tiempos ya que empezando por action man su antecesor apareció en 1966 el día yo que fue la primera figura de acción apareció en 1964 y obviamente como consecuencia de ese éxito de figuras con ropita y personal y personalizadas bueno eran soldados eran ya yo de 12 pulgadas pues aparece el action man que hasta los principios de los 80s terminó sin embargo bueno un intento en 1993 de que volviera a salir el día yo de 12 pulgadas también volvió a culminar en que volviera a aparecer en el 94 ya bien formalmente el action man que conocemos en los 90s y aquí tenemos uno de ellos hay que señalar que las figuras 12 pulgadas se pensaban que era como que más para niños ya para niñas no pero no es así en realidad ya estamos hablando de antecedentes de que los primeros muñecos de acción tenían este tamaño no existían como tal muñecos pequeños ya eso fue bueno años después por ejemplo el caso de el padre de max deal big jim que era más pequeño y también los ya yo que en el 82 aparecen ya de 10 centímetros a el 80 y en el 84 creo que aquí ya estaban comercializándose en méxico lo redujeron demasiado no de 12 pulgadas a 10 centímetros pues ya es mucho no vamos a decir que estos son la secuencia o la camada de esas figuras que mencionábamos no big jim de mattel y pues action man de hasbro solo que aquí mattel en el 98 empezó a fabricar a max deal lo fabricó puesto que atrás ves la leyenda en la cabeza o en algunos cuerpos que dice 1998 pero a la venta oficialmente lo salieron en el 99 es decir unos años después de que apareció action man digamos que aquí tenemos lo mejor de max deal y lo mejor de action man en cuanto a muñecos vamos a comparar los materiales tú sabes que bueno mi corazón está con max deal más que action man ya que pues hay más producción filmográfica de max deal tuvo más éxito y pues como que uno se identificaba más con max deal pero en la parte de los muñecos action man pues creo que se los lleva de calle por unas razones bueno no se los lleva de calle no me fui muy extremo no es así estéticamente ambos muñecos son fabulosos no existe otra figura moderna de 12 pulgadas que pueda competir con action man y max deal sin embargo hay algo que hay que señalar los primeros action man es decir los noventeros el material era mejor que el de max deal porque mira aquí tenemos una muestra en pantalla donde el plástico si tú ves los primeros action man era más grueso que una figura de max deal si aunque no lo creas estos dos agentes que resguardan la seguridad pública la seguridad de su nación y del mundo pues obviamente son los mejores que han existido en figuras 12 pulgadas bueno también contándolos ya yo pero si analizas los materiales de los que están hechos cuando ya después empezó a decaer action man pues obviamente max deal ahora fue el que se lo llevó de calle ya que bueno pues ambos aunque tenían ropa de tela pues action man tenía más accesorios y si analizamos los empaques los empaques de action man como que tenían un poco más de cómo decirlo de caché mattel se da cuenta y si te das cosa que si tú analizas pues después los empaques de max deal pues por ejemplo compara una un empaque del 2004 de max deal con uno de los primeros de action man y vas a dar cuenta que ya hay mucha semejanza no en el diseño pero si en la calidad de la burbuja porque ya es burbuja ya no es toda una caja y eso es súper fascinante lo vamos a llamar burbuja no pero pues es el acrílico que lo protege creo que como segunda parte tendría que tener las cajas aquí para que veas a lo que me refiero no considero que cuanto a materiales en el torso es lo mismo ahí si no cambian los brazos los primeros a su manera más rígidos un plástico más grueso pero en el torso creo que es igual en lo que son las cabezas si tú tienes action man noventeros te vas a dar cuenta que era plástico duro o sea totalmente duro no es goma y max deal si si tocas los max deal hay algunos que si son un poco más duros y otros no por ejemplo este si es la cabeza suave es decir que en la calidad de la cabeza por estética pues creo que pues ahí se lleva no pero en materiales action man tiene más rigidez en la cabeza bueno aquí más o menos me voy a acomodar en las piernas también action man en plástico es más rígido incluso el pegamento que utilizaron para unir las dos partes fue como que más a presión en action man que en max deal ya que en max deal ve las figuras cuando no están cuidadas se ve la grieta en esta parte y pues obviamente que pues si no tenías cuidado era más fácil que se te rompiera un max deal que un action man digo seamos realistas en lo que siguen siendo los pies este 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 pie de action man también viene siendo como una especie de plástico un poco gomoso en algunos casos en otro es rígido más grueso que el de max deal un poco más más como de barbie otro punto importante en que en articulaciones obviamente los dos muñecos son para jugar los dos muñecos fueron hechos de mucha calidad yo creo que de toda la línea de max deal la figura que tuvo mucha calidad fue el primer psycho que incluso tenía las piernas de goma como carnita decía yo y la articulación va por dentro esa figura merece un 10 y bueno regresando a la articulación después de tanto jugarlos el action man aguantaba más pues lo que viene siendo la articulación en cambio max deal de lo jugaba si se te aflojaba más empezando por los tobillos y las rodillas y ya después otro problema que tenía max deal de tanto jugar porque para eso son es que también se aflojaban muchos lo puedes ver en los tianguis y no me crees normalmente yo personalmente normalmente personalmente yo meramente me he dado cuenta que se aflojaban más los max deal por lo mismo de que la parte de la articulación venía un poco más frágil que la de axiomán es decir que a manera de resumen axiomán tenía un poco más de calidad el noventero porque ya después el axiomán del 2006 pues ya era más estilo japonés no a max deal a este perdón axiomán atom pues ese ya no lo metemos en la lista no no porque fuera malo simplemente pues ya era otra otra onda no como si habláramos de max deal antiguo y max deal reboot pues dos universos distintos ahora en cuanto a tamaño si comparas el primer axiomán con un max deal del 99 2000 te vas a dar cuenta que axiomán el primero era más alto aquí tenemos una prueba y aunque este no es mero pues si es de los primeros creo que este es del 95 si no me falla este axiomán y si no me falla en no estoy muy seguro atrás dice 96 pero no sé si pero si sea de del molde no que haya salido antes pero bueno tengo uno que está en su cajita del 94 y comparándolo es más alto y hablamos de materiales te decía yo que también axiomán en sus inicios tuvo más accesorios que max deal lo cual después matel se dio cuenta y empezó a ponerle también animales a sus figuras de max deal y también ponerle más accesorios ya que si tú ves las figuras del 99 bueno y comparas con las primeras figuras de axiomán pues ahí vas a ver que si había una diferencia y bueno pues mientras duró el primer axiomán nos dimos cuenta que pues tenían no sólo la la ropa y todo sino pues más armas más misiles y ese tipo de cosas que eso yo lo puedo ver no en un canal de youtube sino en mis propias figuras creo que hasbro debió haber seguido con el axiomán antiguo y de igual manera matel porque pues nosotros éramos los ganones ojalá en algún momento hasbro tome la decisión de volver a sacar al axiomán pero que no se pase de lanza con sus precios ya que se pasa demasiado con sus precios y que vuelva a resurgir el max deal antiguo pues solamente que pues toda la comunidad que le gusta max deal pues haga algo al respecto no siempre lo he dicho pero bueno algunos han tomado cartas en el asunto en lo personal yo también lo he hecho pero pues a fin de cuentas mateles es quien lo decide como tipe extra te voy a enseñar como la articulación de axiomán por ejemplo en este axiomán tiene la articulación en la parte del bíceps y pues max deal lo tiene como en algunas figuras modernas la rotación del codo en el mismo también hubo figuras max deal que tenían la articulación arriba abajo al ser flexible la cabeza pues podías hacer más poses que en axiomán que algunas figuras que la mayoría estaba muy rígido de esta parte este no es el caso pero hay algunas figuras de max deal que tenían articulación acá por ejemplo algunas figuras del 99 y creo que 2000 escuché varios comentarios años anteriores donde decían que ambas figuras tenían los pies muy cortos especialmente por ejemplo que max deal tenía el pie muy angosto y que luego eso hacía que pues se viera un poco extraño bueno eso ya es opinión de cada quien como resumen max deal y axiomán pues lo mejor de su tiempo si quieres más vídeos respecto a axiomán max deal y demás hazmelo saber en los comentarios más adelante haremos una segunda parte comparando las cajas y todo eso para que no digas que me lo inventé o algo así ya que teniendo las cajas en mano pues te vas a dar cuenta lo que te digo ahí veremos los accesorios que tenía cada figura y pues los diseños de cada uno de las cajas que a fin de cuentas pues eran cajas extremadamente hermosas y también tocaremos el punto que él los las cajas de max deal venían más selladas era más difícil que las abrieran y las de action man las que tenían burbujas especialmente las primeras que tenían como burbuja o el protector de acrílico era fácil desprenderlo soy el señor mayers no te pierdas todos mis vídeos y bueno me despido con esta toma gracias por verme y hasta la próxima